Con garbo y muy salerosas vuelven las bocas del oliván, pues saben que sus amores el frudo invierno puede apagar. Pues saben que sus amores el frudo invierno puede apagar. Con garbo y muy salerosas vuelven las bocas del oliván. Echaré escalera a tierra y apueren los oliveros. Echaré escalera a tierra, de la olivica es menuda. Y en la tarde ya pardea, y en la tarde ya pardea. Y apueren los oliveros. ¡Gracias! 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 ¡Cantamorita, carrosa, mueve tu cuerpo con tal! Porque si tú no me llevas, ya no te saco a bailar, ya no te saco a bailar, ya no te saco a bailar. ¡Cantamorita, carrosa, mueve tu cuerpo con tal! ¡Gracias por ver el video!